Comenzamos. El pasado miércoles se producía un altercado en Arganda del Rey, concretamente en la carretera de Loeches. En el mismo se veían implicados un policía municipal y un vecino de Arganda al que la gente pretendía poner una multa por haber estacionado mal su vehículo. La reyerta terminaba con una denuncia por agresiones en el cuartel de la Guardia Civil. Alrededor de las 7 de la tarde del pasado miércoles un joven era detenido aquí. El motivo había aparcado su coche en la llamada báscula, un lugar reservado para los autobuses, pero no acaba y todo, porque este joven ha presentado una denuncia contra el policía por los malos tratos recibidos. A su vez, este agente local se encuentra dado de baja por las contusiones que le produjo este joven. Como ven, se tratan de dos versiones bien diferentes. Los hechos ocurrían cuando Francisco García, vecino de Arganda, aparcó en la báscula ya que iba a realizar unas compras en la cercana ferretería. Según la versión del detenido, al retornar al coche se encontró con que el policía le había puesto una multa, la cual rompió. A continuación, el agente procedió a detenerlo utilizando los malos tratos, ya que llegó a golpearlo y fue arrastrado hasta las dependencias policiales, donde permaneció durante más de tres horas, tras las cuales fue puesto en libertad. Por su parte, el agente local que se encuentra dado de baja por los golpes recibidos ha declarado que él se limitó en ponerle una multa, la cual rompió. Tras pedirle que se identificase, a lo cual se negó, el joven propinó una patada al policía que trataba de esposarle por agresión a la autoridad. Ya te digo, yo estaba despachando aquí en la tienda, pasó Paco, el chico este que vino a comprar, se llevó unas cosas y posteriormente pues él salió y vinieron a avisarme de que había una pelea aquí en la calle y salí para afuera y era él y estaba, yo cuando lo vi, estaban ahí en lo de la parada del autobús y estaba el chico este, Paco, estaba de pie y el agente estaba pues, a él le tenía agarrado que lo que quería era esposársele y llevársele. Entonces yo como conocía a Paco, bueno y a Jorge también lo conozco, fui ahí, a Paco le dije que no se pusiera nervioso. Hasta el momento solo cabe esperar la salida del juicio, ya que el detenido se personó en las dependencias de la Guardia Civil en las que interpuso una denuncia por malos tratos. Si esto ocurre, Arganda Televisión les ofrecerá en su momento más datos sobre esta historia.